¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo confeccionamos este pantaloncillo para pijama. Este es estilo tulipán. Aquí en la parte de arriba te voy a dejar el enlace para que veas cómo se hacen los trazos. También en la parte de abajo, en la descripción del video, este se llama cuatro modelos para pantalón de pijama. Vamos a hacer diferentes y este es el modelo tulipán. Cuando vayas a hacer tu trazo decides qué tan largo quieres que te quede este pantalón. Entonces yo aquí por ejemplo le había dado una medida de 10 centímetros. Pero si tú quieres que te quede más corto, en lo largo puedes dar tú la medida que tú quieras. Estos son los patrones que voy a usar para hacer este pantaloncillo estilo tulipán. Solo que esta vez lo voy a cortar al sesgo. Entonces vamos a cambiar el hilo de tela para que sea más fácil. Mira, una forma va a ser que esta línea de hilo de tela la voy a doblar a que me quede junto con la cintura. La doblamos a que llegue a la misma línea de la cintura. Este doblez es el sesgo. Entonces aquí puedo trazar aquí una línea. Y este va a ser la línea de hilo de tela para cortar este pantaloncillo. Esto es en el delantero y en el trasero también. La línea de la cintura la vamos a doblar hasta la línea de hilo de tela. Puedo marcar aquí el doblez y aquí voy a trazar una línea. Esta va a ser el hilo de tela. Este es el hilo de tela para cortarlo al sesgo. Para recortarlo en tela vamos a doblar la tela igual que siempre. Las orillas estas, este es el hilo de la tela. Cuando queremos cortar al hilo de tela, entonces esta línea tiene que quedar paralela. Pero ahora lo queremos al sesgo. Entonces la línea que acabamos de dibujar, esta del sesgo, es la que vamos a dejar a que nos quede en forma paralela. Esto quiere decir que acomodo el trazo y vamos a medir la misma distancia de la línea a la orilla de la tela. Mira aquí por ejemplo me está midiendo 14 centímetros hasta el ras. Entonces aquí voy a poner la cinta de nuevo en 14 centímetros y el trazo lo puedo mover a que me quede igual. Lo vamos a prender o lo vamos a sujetar aquí con algunas pesas para recortar la parte del trasero también. Vamos a acomodarlo y vamos a medir la misma distancia desde la línea de hilo hasta la orilla de la tela. A ver aquí me mide 37, pongo una pesa y acá vuelvo a medir 37. Lo recorro un poco y voy a poner aquí otra pesa para poderlo cortar. Este como todo lo vamos a recortar al ras, nada más lo recortamos y ahora ya lo vamos a confeccionar. Este pantaloncillo yo lo voy a confeccionar en esta tela. Esta tela se llama satín y voy a utilizar esta cinta para decorarlo. Este es un guipiur o guipiur, mucha gente así lo conoce. Puedes utilizar también un encaje y lo puedes usar del mismo color de la tela o un color que contraste o un color que combine. Esto es a tu gusto. Mira, cuando queda así cortado al sesgo nos queda con una forma mucho muy bonita porque agarra esta curva que agarra aquí la tela y esta forma del tulipán nos va a quedar más bonita. Bien, ahora voy a unir una parte del delantero con una parte del trasero por esta parte de aquí de la entrepierna. Lo voy a coser aquí. Lo voy a cerrar primero con costura recta. Y ahora voy a seleccionar la puntada de zig zag. Le voy a pasar el zig zag aquí en la orilla. Así para que las orillas ya me queden con este ribete. Mira, ya que me queda cosido, ahora lo vamos a abrir. Esta costura la podemos cargar hacia la parte de atrás. La vamos a planchar para que nos quede hasta acá. Y ahora voy a pasar un zig zag a todo alrededor por esta parte de aquí. Por abajo y a terminar hasta el otro lado. Ahora la puntada de zig zag la voy a hacer aquí en el número 4. Y en este lo voy a dejar en el largo igual en el número 2. Este zig zag me tiene que quedar muy orillado y lo vas a hacer con hilo al color de la tela. Mira, aquí tengo otro diferente para que veas como nos va quedando. Mira, ya le hice el zig zag todo alrededor. Aquí hay un paso que se me estaba olvidando. En los dos trazos tenemos que hacer un corte en este punto en donde nos quedó el cruce que le agregamos. O poner una muesca. Mira, yo aquí voy a poner mi trazo. Y aquí en la línea que tengo le vamos a hacer un pequeño corte o una muesca para saber hasta donde tenemos que cruzarlo. Esto lo podemos hacer desde que lo cortamos. Eso es lo que se me estaba pasando. Así, una muesca justo en donde me queda esta línea que fue lo que creció este trazo. Lo tenemos que hacer tanto en la parte de adelante como también en la parte de atrás. Así que me quede una muesca en la línea que tengo aquí del hilo de la tela. Bien, ya me queda todo con el zig zag. De preferencia se lo vamos a hacer con hilo del color de la tela que estamos utilizando. Yo lo estoy haciendo con hilo de otro color para que ustedes vean más fácil como es que esta orilla me está quedando. Bien, ahora ya que lo tenemos aquí con el zig zag le vamos a poner el encaje o el whipure, lo que tú hayas decidido ponerlo. Esto también se lo voy a coser aquí en la orilla con una puntada de zig zag todo alrededor. Para que no me vaya a quedar de una manera o la nuda, algo que podemos hacer es dejar esta prenda así en plano. Puedes checar que haya quedado al mismo tamaño de tu trazo porque cuando esta parte está en sesgo tiende a hacerse o la nuda. Entonces la vamos a dejar aquí en plano y el delantero también me tiene que quedar del mismo tamaño. Entonces el encaje o el adorno que lo vamos a poner vamos a ponerlo aquí que me sobre un poco y lo puedo ir sujetando con un poco de cinta adhesiva para que no me vaya a modificar en nada la medida y me quede igual en plano y dándole la misma forma. Mira, con este voy a tapar el zig zag que tiene en la orilla y voy a ir pegándole el adorno. Bien, ahora ya le vamos a pasar la puntada de zig zag para que nos quede unido el adorno con la prenda. Para coser este voy a utilizar estos dos hilos en la parte de la bobina vamos a poner el hilo al color de la tela y en la parte de arriba voy a poner hilo al color del adorno. Para coser el encaje también lo voy a coser con puntada de zig zag y este lo voy a ir cosiendo en esta orilla. Podemos coser muy bien sobre la cinta adhesiva y después la vamos a ir retirando. Mira, y este ya me va quedando así de cosido por la parte de atrás se ve así. Ya cuando cosemos esta cinta ya nada más la voy a retirar y listo. Con esta cinta me queda de la forma que tenía yo el trazo y no se modifica nada por estar al sesgo. Mira, te quiero mostrar esto. Este lo estoy haciendo a escala como les enseñé a hacer el trazo. Este ya está en la medida real. Cuando le hice zig zag a esta parte les decía yo que se hace hola nudo. Mientras más grande se hace más hola nudo. Mira, quiero que lo notes en este. Como hace onda esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque lo tengo cortado al sesgo. Cuando no pasa nada lo vamos a hacer igual que te estoy mostrando con este. Pongo de nuevo aquí el trazo para que me quede este ya en plano. Y con el adorno encaje o whipure le vamos a dar esta forma plana que debe de tener. Para que no me quede todo hola nudo. Entonces mira, aquí tengo ya el trazo yo de la parte de adelante. Voy a poner aquí la tela. Y lo voy a aplanar de manera que me quede a la medida original que está este trazo. Muchas telas no aguantan que le estemos planchando porque se nos va a hacer más el hola nudo. Entonces podemos dejarla nada más así. Y vamos a poner el adorno por el derecho de la prenda. Aquí está la costura, mira. Este es el lado derecho. Entonces vamos a comenzar a pegarlo desde una orilla. Igual que te mostré, lo voy a ir pegando con cinta adhesiva. Mira, te quiero mostrar, ya lo terminé de coser y nos queda ya todo muy en plano. Ya se le quita lo que tenía ondeado. Y entonces ahora sí ya puedo recortar aquí este extremo. Por la parte de adentro me queda el zig zag del color de la tela. Por la parte de afuera no se nota el zig zag porque lo cosí con hilo del color de este whipure. Bien, ahora lo vamos a doblar. Esta es la parte de adelante y la que es más grande es la parte de atrás. Entonces tenemos que doblarlas a hacer coincidir la muesca que le habíamos hecho. Primero voy a doblar hacia el frente, el de adelante y encima el de atrás. Aquí también tengo esta muesca y estas dos tienen que coincidir aquí. Para que las dos me queden juntas. Y aquí lo voy a prender con unos alfileres. Me quedan así. De esta misma forma tengo que prender las dos piezas. La parte de atrás me tiene que quedar sobre la de adelante. Ahora voy a pasar un pespunte aquí en la parte de arriba. Todo alrededor en estos dos. Aquí voy a pasar un pespunte con costura recta, solo que el pespunte lo quiero más largo. Lo voy a dejar yo en el largo número 4. Ahora que ya tiene aquí el pespunte en la parte de la cintura, también aquí en la orilla, le voy a pasar un zig zag. Este zig zag lo voy a poner en el número 5 y en el 2 y medio. Listo. Ya que están cosidas las dos, ahora voy a voltear una por el revés. Y esta otra la vamos a meter aquí para coser ahora el tiro. Esta está por el derecho y la de encima me tiene que quedar por el revés. Y vamos a unir aquí todo lo largo de este tiro. Voy a irlo prendiendo aquí todo con alfileres. Tiene que coincidir muy bien la línea de la cintura, la parte de aquí de la costura del tiro. También me tiene que coincidir muy bien. Y la otra parte de la cintura. Esta es la parte de atrás. Y ya que me queda así, voy a coser aquí todo alrededor. Primero con costura recta y después con un zig zag. Para que ya me quede cerrada esta parte del tiro. Listo. Mira, ya me quedó todo el tiro cosido. Ya tiene el zig zag. Entonces ahora ya lo vamos a voltear por el derecho. Y ahora ya le voy a poner el elástico en la cintura. Yo voy a utilizar este elástico. Este mide dos centímetros de ancho. Y lo voy a coser en esta parte. La cantidad de elástico que voy a necesitar va a ser la medida de tu cintura, menos 8 o 10 centímetros. Entonces voy a medir la cintura y lo vamos a recortar. Aquí ya lo recorté y lo voy a coser, a cerrarlo, a que me quede así en forma de círculo. Y este lo vamos a prender aquí. Vamos a dividirlo en cuatro puntos. Dos van a ser las costuras. Y los otros dos puntos van a ser los costados. Podemos poner aquí una marca. O puedes poner, por ejemplo, un alfiler. Y así la vamos a dividir. El resorte también. La parte de la unión es una de las marcas. Entonces lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. También aquí puedo poner una marca. Ahora voy a juntar estas dos. Y aquí en los costados me quedan las otras dos marcas. La parte que me quedó con la unión la voy a coser en la parte de atrás y la otra en el frente. Entonces vamos a juntarlo aquí arriba de donde hice el pespunte. Entonces aquí lo vamos a prender. Y la parte de atrás vamos a coser aquí esta parte. En los costados también hacemos coincidir los puntos. Y lo voy a llevar a la máquina y lo voy a coser todo con costura recta. Y ahora voy a coser con hilo negro del color del resorte. Voy a estirar el resorte desde un punto hasta el otro para irlo cosiendo. Mira y así me queda ya con el elástico cosido y este pantaloncillo ya nos quedó listo. Este es muy bonito porque aquí en el cruce de la pierna hace esta onda en el costado. Y como queda abierto se ve muy bonito y es muy coqueto. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo puntos que hará hoy. Adiós.